¡Ah, no! Que es el chaval que hace peleas, ¿no? Sí, las peleas. Sí, la lucha. ¡Hostia! Este me gusta, este me gusta. ¡No! Sí, es que se... Mira, está reproduciendo el vídeo, ¿eh? Ah, vale, vale. Sí, está reproduciendo. Lo que pasa es que no sé qué pasa es que está como cortado, ¿no? Ahora. ¡Ahí estamos! Yo soy Manuel Campos y hoy seremos testigos de una batalla estelar. Presentando al rey de reyes de este grupo nuestro nevecito Nexus y Laxus. Una batalla de colosos que muchos se han preguntado ¿cuál de los dos ganaría? Muy cierto, mi querido hijo Manuel. La verdad. Esta batalla parece que será una batalla de titanes. Pues como todos sabemos nuestro queridísimo amigo Laxus físicamente tiene más... Bajando un poco la música que no se os gusta lo que decís, cabrones. ¿Cómo no decirlo? Much más acorporado que nuestro jefe. A ver, a ver otra presentación de Laxus. ¡Élalo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡A la verga! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Santo Dios, Jorge! ¡Viene con la canción de Jany el Patrón de fondo! ¡No puedo creerlo! Muy cierto, la verdad. Un temazo de Jany el Patrón. La verdad. Me gustaría dejar que lo escuchemos un momento en la canción de Jany el Patrón. El arte de este hombre. ¡Woo! ¡Dicelo, Mami! ¡No, en chanclas! ¡No, en chanclas! ¡No, en chanclas! ¡Le vamos, Laxus! ¡Vá en chanclas! Sí, gracias. ¡En chanclas! ¡No, en chanclas! ¡No, en chanclas! ¡Dios! ¡Este tiene un buen video! ¡No, en chanclas! ¡No, en chanclas! ¡No, en chanclas! ¡Es verdad! ¡Vá en chanclas! ¡De los dioses! Laxus de presentarse. Un bodyslam contra el tapete ¿Qué hace? Toma hijo de perra, toma Eso, eso mi queridísimo Vamos a pasar un poco Cuando yo le pegue una paliza ¡Oh! ¡Dios! ¡Bien queridísimo Jorge! ¡Lo saca! ¡Venga, toma por el culo! Buena jefecito, muy buena la verdad Y está pidiendo apoyo del público de nuevo Para levantar al axi del pie ¡Rodillazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos y tres! ¡Urigada, papá! ¿Cómo? No levantas más, ¿eh? ¡Ueh! ¡No levantas más rápido, cabrón! ¡Le está diciendo tú eres pendejo! ¿Qué te pasa? ¡Le está diciendo tú eres pendejo! ¡El axi se está mandando a la verga a todos y no! ¡El jefe se la regresa! ¡Oh! ¡Uh! ¡Con golpe hacia el rostro! ¡Y le dice que le coma el culo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le dice que le coma el culo! ¡Pumple! ¡El jefe! ¡No! ¡Lo agarra! ¡Oh! ¡El jefe le hace un... ¡Toma los huevos! ¡Otra vez! ¡Otra vez especial! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh! ¡El rostro! ¿Qué piensa hacer el jefe? ¡No, no, no! ¡No hay chance igual levantes, eh! ¡Toma! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Así es, amigos! ¡Ganador! ¡Así es! ¡Más chupapinga! ¡Más chupapinga a tus presentadores! ¡Muy buenas presentadores! ¡Muy buenas presentadores! ¡Muy buenas, jefecito! ¡Muy buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡A la próxima! ¡Nos vemos luego! ¡Chao! La siguiente contra Ruperto A ver la siguiente Contra quién es Contra Copérnico No Jesucristo contra Supercristo contra Copérnico Las están más Mira el outfit del Axus No, está igual El outfit del Axus Mira Ruperto No, amigo, están súper bien hechos Se están mamando Sí, bro, pero qué cojones Ruperto, ¿por qué me estás pegando, hijo de perra? Ya vi el futuro traicionero Ojo Ese es el Churche El Churche, ese Es el Kevrum ¿Cuánto fuck yo, madre? Mira dentro, mira dentro, qué guapo No No, amigo Como subo un fan al Churche Algo en Dark Web A ver ¿Queréis parar de poner la foto Del novio de la Ala, es verdad Esos unos cabrones Bueno, amigos Eh